¿Cómo se ha hecho un kit de invitación para participar en Corre mi Tierra? Fui la 1384 y estoy segura que ninguno que llegó antes de mí estuvo más feliz y más convencido de darse cuenta que la vida le da unos segundas oportunidades y que en correr encontré no solamente una manera de disfrutar y de sentirme feliz, sin una manera de validar y de agradecer que estoy vivo.